Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de tu Instagram para español, ok? Pues bien chavales, lo primero que haremos será darle clic aquí en nuestro icono de perfil, vale? Si no te salen tres rayitas ahí, le das aquí en la casita, luego le das aquí otra vez, vale? Dos veces, varias veces y te aparece o cierras el Instagram y lo vuelves a abrir, ok? Le damos un clic aquí, bajaremos ahora hacia abajo hasta este icono, vale? Que sería el language, le daremos un clic aquí entonces, ves que mi Instagram está en inglés, podremos buscar aquí el español o escribir aquí, dale clic aquí y escribir el idioma que quieres poner tu Instagram, voy a poner español España y ya lo tenemos, si tu Instagram todavía no está en español España, Puede, vale? Puede que tu celular esté en otro idioma, entonces tendrías que cambiar también el idioma de tu celular, de acuerdo? Pues ya estaría chavales, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.